Porque si un problema ha tenido el Mallorca todo el año ha sido hacer goles. Lleva 17 goles en todo el campeonato. Lassa, 59, lleva el Real Madrid. Hay que decir que es el equipo menos goleador de la primera división. Ha recuperado Llorente. Con Rocha. Sanchis, la apertura con Chendo. Se adelantó perfectamente Pedraza con Milojevic. Al cruz de Millán. Chendo. Y Pedraza enviando la pelota afuera de banda. Otragueño dejó la pelota para Michel. Metía hacia Hagi y sacó sala. Intentaba marcharse Galvez. Fernando Hierro. Con Michel. Fernando Hierro puede entrar en el área. La ha sacado la pelota Fradera. Aunque el árbitro ha señalado balón para el Mallorca. Metió la pierna Esteban Fradera. Y finalmente el balón para el conjunto mallorquinista. Ha cortado bien el Real Madrid. Butragueño metiendo la pelota para Hagi. Y erró en el control el rumano. Se envió la pelota excesivamente larga. Hace ya muchos minutos que el Mallorca no ha llegado con claridad hasta el portal de Paco Bullo. Sergi. Pocó Pinilla. Y el balón favorece al Real Madrid. No pudo evitarlo Milojevic. Fernando Hierro. Hay un buen número de aficionados madridistas presenciando el partido en el estadio Luis Hichar. Incluso antes del partido ha sido recibido con más aplausos que en otras oportunidades. Tratándose de un campo visitante. Pedraza dejando la pelota para Sala. Lanza y Ricardo Rocha en la sesión para Paco Bullo. Llorente como siempre pegado el Serer. Presionaron entre Serer y Gálvez. Y forzaron ese balón por la banda. Balón para Hague. Interceptó sin embargo Serer. Ha tocado Sergi para Fradera. Por la izquierda ya busca la posición Pedraza. Recibe en corto sin embargo Stosic. Stosic con Serer. Presionando Llorente. Va a robar Luis Milla. Le va muy bien la pelota Luis Milla. Técnicamente perfecto. Con Llorente. Intentó llegar a por la pelota Hague. Minuto 40 ya de la primera parte. Entramos en los últimos 5 minutos de la primera parte. En el estadio Luis Hichar de Mallorca. El marcador. Mallorca 0. Real Madrid 0. El Real Madrid buscando un triunfo que necesita lógicamente para mantener el liderato. Rocha. Presionando Milojevic. Conchendo. Ha bajado la pinilla. Se va a llevar la pelota. A trancas y barrancas George Hague. Finalmente balón para el Mallorca. Vidal. En nombre de un bonito quiebro como ha demostrado en esta primera parte. Al final el balón favorece al Real Madrid. Dicó Merino empujón de Galvez. Butragueño. Ahora el empujón de Fradera. Movió rápido el Madrid. Yorente. Cuando seguimos viendo a Emilio Butragueño que se está recuperando del golpe sufrido. Butragueño. Ha caído George Hagi. Ha indicado nada el colegiado. Pinilla. 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 Pinilla combinó con Milojevic. El balón para Sanchis ahora. Lo llevó Fernando Hierro. Tocó Michel hacia la posición de Hagi. El balón es para el Real Madrid. Metió la pierna a Sergi. Millo. Millo. Por Butragueño. En este momento Butragueño no ha ganado prácticamente ninguna oportunidad. La acción a Esteban Fradera. Galvez. Ha robado Manolo Sanchis. Y ahora hay falta de Galvez sobre el defensor madridista. Entramos ya en la recta final de esta primera parte. 42 minutos y medio. Un tanto ahora sería providencial. Por la ventaja psicológica, lógicamente, que otorga el equipo que lo consigue. Millo. Millo. Está desmarcado a la derecha Michel, que va a recibir. Michel, el remate de Hagi. Se va a perder a la izquierda del portal de Esteléa. El hombre más incisivo dentro del ataque madridista. El que más veces ha probado fortuna. El remate ha sido Hagi. Este es su tercer remate ya. De la primera parte. Tenemos la imagen repetida. Y el remate desviado en esta oportunidad de Hagi. Nueve goles lleva ya conseguidos el rumano cuando sube Michel por la banda derecha. Otragueño con Michel. Michel va a optar por el disparo. Atrapado Esteléa al galón pegado a la cepa del palo izquierdo. Parecía que iba a centrar atrás para que rematara Hagi. Ochtó, sin embargo, Michel por el disparo directo. Y estuvo afortunado Esteléa para atrapar el balón. Ha perdido la pelota el Real Madrid. Ha sufrido un golpe Manolo Sanchis. Se marcha Vidal. Falta de Fernando Hierro. Ha atendido Manolo Sanchis. Sufrido un golpe. En la espalda. En tanto que Vidal también está siendo atendido por esa entrada de Fernando Hierro. En su rodilla izquierda. Alcanzamos ya. En este preciso momento, el minuto 45 de la primera parte. Entramos, por tanto, en tiempo de descuento. Una primera parte en la que el Real Madrid ha tenido más tiempo. La posición de la pelota ha gozado de más oportunidades de gol. Tras unos 15 primeros minutos en los que el Real Mallorca sí gozó de un par de ocasiones. Ante la portería del Real Madrid. La mejor del conjunto blanco, sin duda, la que tuvo Hagi en el minuto 33. Una excelente intervención del guardameta Esteléa. Bota ya la falta Stosik. El remate de Sala. Sin ningún tipo de peligro. El canario Merino González ha mirado ya por primera vez su cronómetro. Cuando Paco Bullo ahora sale fuera del área para enviar esa pelota hacia delante. Se anticipa Fradera Butragueño. Más allá un minuto y cinco segundos del tiempo. En este momento el colegiado canario José Merino González indica el camino de los vestuarios. Merino que ha celebrado o que ha dirigido este año partidos importantes de la liga como el Atlético de Madrid-Valencia. El Atleti de Bilbao-Barcelona. En definitiva un hombre ya con experiencia que cumple su decimotercera temporada en primera división. No hay cambios por tanto. El partido va a comenzar. Y ha puesto la pelota en juego el Real Mallorca. El Real Madrid con el único objetivo de conseguir el triunfo para mantener la diferencia e incluso incrementarla si es posible. En lo más alto de la tabla clasificatoria. Barcelona y Atlético de Madrid pendientes lógicamente de un posible tropiezo del Real Madrid. Ruega ya Vidal. Con Pedraza. Nuevamente Vidal. Perdía la pelota Vidal. La recuperaba por un instante. Sigue el balón en posición del Mallorca. Pedraza. El pase al hueco con peligro. Para Pinilla. Y el corte es de Ricardo Rocha. Ha parado el juego del colegiado Merino González. Acude Manolo Sanchis a la banda. Se va a producir parece un cambio. Manolo Sanchis ha debido ser el golpe que sufrió en la primera parte porque no hemos observado que en esta segunda haya sufrido ningún cambio. Y parece que va a ser Juan José Maqueda el hombre que va a entrar al terreno efectivamente. Maqueda por Manolo Sanchis. Primer campeón de las fielas del Real Madrid. Minuto uno de la segunda parte. Maqueda que ya jugó hace dos semanas en Albacete. Entonces ocupando la posición de Luis Milla que se encontraba sancionado. Y que le dio un buen trabajo a Leo Benáquer. El Real Madrid ganó aquel partido por un gol a tres. Rompiendo una mala racha de más de cuatro meses sin ganar fuera del Estadio Santiago Bernabéu. Pinilla. Cerrando Chendo. Ha aguantado bien Pinilla. Ha encontrado el hueco. El balón atrás para Milojevic. Y ha sacado la defensa del Real Madrid. La oportunidad para ese hombre que tiene una imagen. Goran Milojevic. ¡Goran Milojevic! Estuvo providencial Juan José Maqueda en su primera intervención. Stosic. Obsergi. No, enlazó con Pedraza como era su intención. Están calentando ya los hombres del banquillo mallorquinista. En su totalidad excepto el guardameta Covelo. Tocó Milla hacia Butragueño. Cortó Fradera. Tocó Pedraza. Con Vidal. Nuevamente Fradera. Ha salido el Mallorca en esta segunda parte con intención de llevar el mango del partido. Lógicamente el empate tampoco es un buen resultado para el equipo de Serra. Ferrer con 11 negativos en la tabla clasificatoria instalado en la última posición. Butragueño. Intentaba dejar de tacón para Fernando Hierro. Viral. Balón para Milojevic. Ricardo Rocha. Se va a llevar el balón para el Real Madrid. Paco Llorente. La entrada de Gálvez. No causó peligro. Michel. Balón para Pedraza. Apertura para Pinilla. Centro de Pinilla. Rebotó en Chendo y la pelota para Paco Bullo. Recuerden en el minuto uno de esta segunda parte se ha tenido que retirar Manolo Sanchis con un problema físico. Parece que en la espalda y le ha suplido Juan José Maqueda con el dorsal número 14. Rocha. Con Fernando Hierro y Ro en el centro. Balón para Stosic. Ha robado bien Michel. Balón para Butragueño. La apertura para Hagi. El rebote favoreció al Mallorca. Sergi. El hombre libre de la defensa del conjunto de Serra Ferrer. Chendo. Con Milla. Fernando Hierro. Michel. Paco Llorente. Pocó la pelota a Serer. Balón para Vidal. Ha salido. De los regates sucesivos. Aunque al final ha perdido la pelota. Robó correctamente la pelota el Real Madrid. Balón para Michel. Busca Butragueño el desmarque. A él va a llegar la pelota. Y el balón. Que se pierde favorable al Mallorca. Según indicó el juez de línea. Primeros cinco minutos de la segunda parte en el estadio Luis Izzard de Mallorca. El marcador Mallorca cero. Real Madrid cero. Pocó Sergi en largo para Pinilla. Pinilla no pudo enlazar con Milojevic. Balón para Bullo. Hacia Butragueño. Ha errado Fradera. Balón para Butragueño con peligro. Sube en Hagi Michel. Al segundo palo. Directamente fuera el centro de Butragueño. La primera vez que Butragueño ha conseguido marcharse de Esteban Fradera. No estuvo afortunado el delantero madridista en el centro cuando Hagi y Michel subían en vertical hacia el marco de Esteléa. Rocha. Pocó Hagi hacia Butragueño. Este con Michel. Dobla bien Michel con Pedroca. Y la salida de Esteléa. Rocha Vidal. Ha recuperado la pelota a Chendo. No está afortunado hasta el momento el Real Madrid a la hora de finalizar las jugadas. Aunque se observan fisuras evidentes fundamentalmente por las bandas en la defensa del Mallorca. Ricardo Rocha. O Maqueda. Maqueda le ha robado la pelota a Vidal. Va a correr Paco Llorentia por el balón. Y le ha robado la pelota entregándosela para Paco Bullo. No pudo hacer progresar Galvez esa jugada por la banda derecha de ataque del Mallorca. Fernando Hierro. Con Rocha. El Real Madrid parece haber tomado definitivamente el mando del encuentro. En esta segunda parte también. Aunque de momento no se ha traducido en oportunidades de Volmirojevic. Por la izquierda sube Pinilla. Las ventajas son para Rocha y Bullo. Chendo. Ruiz Milla para Butragueño. Con Mitchell. Butragueño. Le metió la pierna por detrás Vidal. Y hubo falta favorable al Real Madrid. Hagi. El balón para el Mallorca. Balón que sube ya Vidal. Posición correcta. Aunque Paco Bullo llega con ventaja a la pelota. Y simplemente la ha protegido ante la llegada de Galvez. Para que se perdiera por la línea de fondo. Mitchell. Hagi. Fernando Hierro. Milla. Anticipa Fradera Butragueño. Estosic. Lado Estosic. Gora Milojevic y Bogdan Estelea. Dos yugoslavos y un romano. Componen la tripleta foránea del Mallorca. Hoy Hassan Nadir. El marroquín ni siquiera se encuentra en el banco. Fernando Hierro. Minuto 10 de la segunda parte. Continúa el empate a cero entre el Mallorca y el Real Madrid. Lassa. Ha salido del regate. Intenta el segundo. Sacó Sergi. Ofensivamente hablando, la banda izquierda está produciendo poquísimo hoy para el Real Madrid. Balón para el conjunto madridista. No se perfila de momento ninguna sustitución más en el Real Madrid. Cuando juega Ricardo Rocha. Con Lassa. Le sacaron la pelota. El balón para Milojevic. Hubo falta de Vidal. Sobre. Luis Milla. La falta clara. De Vidal sobre Luis Milla. Que sigue tendido en el terreno de juego. Y va a necesitar incluso la atención del masajista. Vemos un grupo de aficionados mallorquinistas. En uno de los fondos del estadio. Un grupo de ultras. Aunque por el momento el comportamiento del público está siendo completamente correcto. Sin ningún tipo de incidente. Ni en las gradas ni fuera de él. Ha sacado la falta George Hagi. Tocó la pelota Fernando Hierro. No pudo llegar Butragueño. Sala. Con Vidal. Ha tocado Paco Llorente. Y el balón favorece al conjunto mallorquinista. Ha salido de dos quiebros consecutivos. Apura la jugada. Y finalmente ha sido Maqueda el que ha enviado el balón. Hacia la línea de fondo. En la jugada de ese hombre que tenemos en Ibajen. Gabriel Vidal. Desbordó a dos hombres. Y Maqueda envió la pelota al saque de esquina. Fernando Hierro. Queda la pelota para Sergi. Y va a sacar el balón Paco Llorente. Con Hagi. Ha perdido Hagi. Recuperó Stosic. Sergi. Puede salir ahora el Real Madrid al contratante. Por la izquierda. Sube Michel. Por la derecha. Hagi. Conduce el balón Paco Llorente. Paco Llorente. El disparo. Y este lea. Entrañaba excesivo peligro el disparo de Paco Llorente. Sin demasiada potencia sobre la portería del Mallorca. En la salida de Paco Bullo. Vemos la oportunidad de gol repetida. Minuto 13 de la segunda parte. El disparo de Llorente. Y la intervención de Estelea. Milla. Apertura hacia Chendo. Por esa misma banda está ahora Hagi. Corre Hagi a por ese balón. Puede llevársela Hagi. Se la ha sacado en el último momento Pinilla. Pedraza. Cortó el balón. El Real Madrid tras la jugada de ese hombre Pinilla. Se está moviendo por la banda izquierda. El banquillo del Mallorca. Pedraza. Enlazó con Stosic. Pero cortó el balón Luis Villa. Sendo. Falto de mordiente el Real Madrid. Michel. Alcanzamos ya el primer cuarto de hora de la segunda parte en el estadio. Luis Hichard de Mallorca. El marcador Mallorca cero. Real Madrid cero. Control del partido para el Real Madrid. Aunque ahora con pocas oportunidades de gol. Hagi. Puede haber peligro ahora. Ha entrado Sala. Y saque de esquina. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, 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 va! Por la jugada repetida. Entre Hagi y Sala. Saque de esquina. Valor para el conjunto madridista. Saca allá el rumano. Al segundo palo Esterea. Atrapó con dificultades. Paró para Rocha. Está muy solo arriba Milojevic. Mallorca está jugando con un único puntanato. Milojevic con Pinilla en funciones de media punta. Y con las incorporaciones de Gálvez y Vidal. Putragueño. Con Hagi. Hagi la apertura para Lhasa. Va a doblar Llorente. Lhasa metiendo el balón. No lo va a poder rematar nadie. El árbitro de Vasa ha anulado la jugada. El balón es para el Mallorca. Vemos a Lhasa. Cruzando el balón que no encontró ningún rematador. Llega a Millan con Hagi. Otra vez Millan. No puede llegar Paco Llorente. Cortó Serer. Putragueño. Ricardo Rocha. Rocha buscando el pasillo. Ha perdido la pelota Ricardo Rocha. Sale Sergi. Con el balón sobre Vidal. Y tranquilidad la de Maqueda para llevarse ese balón. Villa. Gracias. Gracias. Bye.